Excelente tarde, realmente me siento muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de Global Intergold. Realmente creemos y estamos convencidos de que es el camino a la superación, a la libertad financiera. Y en esta ocasión me siento muy orgulloso de estar participando en este gran evento, en esta gran conferencia, que nos sentimos privilegiados porque realmente tenemos aquí a los mejores líderes del mundo. Muchas gracias por todas estas atenciones y realmente quiero animar a todos a que sigan adelante en Global Intergold. Libertad financiera. Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.